Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo un ejercicio de geometría en el espacio, en el que nos piden estudiar la posición relativa entre diferentes rectas. Como podemos ver aquí, el ejercicio consta de cuatro apartados en el que nos dan las rectas en sus diferentes ecuaciones. Tenemos tanto las ecuaciones paramétricas en el apartado A, las ecuaciones implícitas en el B de la recta R, en el C tenemos la ecuación vectorial de la recta R y en el D la ecuación continua. Sin embargo, la recta S siempre me la dan en ecuaciones paramétricas. Además, usaremos la aplicación GeoGebra una vez hayamos obtenido la posición relativa entre las rectas para comprobar que el resultado obtenido es correcto y poder visualizar las rectas en el espacio. Os dejaré en la descripción del vídeo un link a la aplicación de GeoGebra que os podéis descargar de forma gratuita para Android y para iOS. Antes de comenzar con el ejercicio, vamos a repasar brevemente las posibles posiciones relativas que se pueden dar en tres rectas y cómo podemos diferenciar entre unas y otras. Luego lo aplicaremos al ejercicio. En primer lugar, vamos a tener que las rectas van a poder ser paralelas. Vamos a hacernos un dibujo de rectas paralelas. Sería, por aquí tengo una recta R y por aquí tengo una recta S. O también van a poder ser coincidentes. Coincidentes. Coincidente significa que yo tendría por aquí la recta R y la recta S estaría superpuesta con ella. Es decir, que serían como la misma recta. Esta sería la recta S y esta sería la R y tendríamos la R y por aquí la S. Bueno, ¿qué tienen en común las rectas paralelas y las rectas coincidentes? Pues lo siguiente, que los vectores directores de cada recta, que los vamos a marcar aquí en negro, sería U sub R y este sería por aquí, por ejemplo, U sub S y aquí U sub R y por aquí U sub S tienen la misma dirección. Es decir, que van a ser proporcionales. En ambos casos, U sub R tiene que ser proporcional a U sub S. ¿De acuerdo? Ya que son vectores con la misma dirección. Bueno, pues una vez que sepamos que se cumple esta condición, es decir, que las rectas son paralelas o coincidentes, ¿cómo soy capaz de distinguir entre unas rectas paralelas de unas coincidentes? Bueno, pues haremos lo siguiente. Vamos a tomar un punto de cada recta. De la recta R tomaremos el punto A y de la recta S tomaremos el punto B. Al unirlos vamos a obtener otro nuevo vector, que sería el vector AB. Si hiciéramos lo mismo aquí, pues tendríamos este vector A y este vector B, que al unirlos me darían aquí un vector AB. Bueno, en las rectas paralelas vemos que el vector AB que he creado y cualquiera de los vectores U R o U S no tienen la misma dirección. Es decir, que AB no va a ser proporcional al vector U R o U S. Sin embargo, en las coincidentes vemos que van a seguir manteniendo la misma dirección este vector AB. Es decir, que aquí AB sí que va a ser proporcional a este vector U R o U S. Esta sería la forma de distinguir entre unas rectas paralelas de unas coincidentes. Es decir, este sería el primer paso. Este sería el segundo en cada una de estas dos posiciones relativas. ¿Puede haber más posiciones relativas entre las rectas? Pues obviamente sí. Vamos a poder tener rectas secantes o rectas que se cruzan. Ahora vamos a explicar la diferencia entre unas y otras rectas que se cruzan. Bueno, rectas secantes significa que yo tengo aquí las rectas que se van a cortar y cuando son secantes es porque las rectas están situadas en un mismo plano. Por aquí podría estar la recta R. Vamos a pintar en otro color. La recta S. ¿Qué ocurriría en rectas que se cruzan? Bueno, pues en este caso las rectas están situadas en planos diferentes. Es decir, yo por aquí tendré un plano donde va a estar una de las rectas y por aquí abajo tendré otro plano donde va a estar otra de las rectas. De tal modo que por aquí podría tener la recta R y por aquí abajo podríamos tener la recta S. Bueno, pues ahora os explico cómo saber si las rectas, este podemos llamarle pi y beta los planos. ¿Cómo las rectas son secantes o se cruzan? Bueno, pues como hemos dicho antes, si dibujáramos los vectores directores de cada recta y por aquí por ejemplo us, ¿qué ocurriría en este caso o en este otro? Pues que son rectas que no tienen la misma dirección y por lo tanto sus vectores directores tampoco la van a tener. Es decir, que la primera condición que cumplen es que un vector no es proporcional al otro vector director de la otra recta. Sin embargo, cuando eran coincidentes o paralelas sí que eran proporcionales. Recordad, porque tenían la misma dirección. Tenemos ahí explicado. Ahora, ¿cómo distingo entre estas dos? Una vez que se cumpla esta condición, digo, vale, se cumple. No son proporcionales como si son secantes o si se cruzan. Pues vamos a realizar lo mismo que antes. Vamos a tomar un punto de una recta, este punto A y de aquí vamos a tomar un punto B. Al unirlos obtendré un nuevo vector, que es el vector AB. Como vemos en las secantes, los tres vectores son coplanarios. Están en el mismo plano. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto mixto de los tres vectores si lo realizara recordar que el producto mixto te daba el volumen del paralelepípedo que forman en este caso va a ser cero. Este sería el segundo paso. Porque no forman volumen los tres vectores. Están situados en el mismo plano. ¿Qué ocurrirá en esta? Pues si yo tomo aquí un punto A y por aquí tomara un punto B no tienen por qué estar alineados. En este caso los he dibujado pero no tienen por qué estar situados uno debajo del otro. Pero aquí sí que formarían volumen entre los tres vectores. De hecho, si los dibujara los tres sobre un mismo punto pues tendríamos uno para acá, otro para acá y otro por aquí abajo. Si os dais cuenta, forman un paralelepípedo que sería como algo así. Bueno, más o menos. Por aquí iría en línea descontinua. Pero vemos que sí que forman cierto volumen. Es decir, que en este caso el producto mixto de los tres vectores el vector AB el vector UR y el vector US sí que va a ser distinto de cero. porque van a formar cierto volumen. Bueno, dicho esto ya sabemos cómo obtener las diferentes posiciones relativas pues vamos a ir con el ejercicio. Entonces en el ejercicio como veis vamos a necesitar tal como hemos explicado anteriormente un vector director de cada recta y un punto. Con esto podremos estudiar la posición relativa. Entonces vamos a ir con el apartado A vamos a ponerlo por aquí y comenzamos. Entonces en el apartado A teníamos esta recta x es igual a 1 más lambda y es igual a menos 2 más lambda y z es igual a 3 lambda ecuación en forma paramétrica y la S sería x es igual a menos 2 más 2 lambda y es igual a menos 1 más lambda y z es igual a 1 menos 3 lambda. Bueno, vamos a obtener un vector director de cada recta. ¿Cómo se obtenía el vector director de una recta? En forma paramétrica pues tenemos que fijarnos en los coeficientes que acompañan en este caso al parámetro. Del mismo modo lo realizaremos con la otra recta. Bueno, pues en el primer caso U sub R sería el vector 1 1 3 U sub S hacemos lo mismo y sería el 2 1 menos 3 ¿Cómo tenemos las coordenadas de un punto? Pues en este caso nos tenemos que fijar en los coeficientes que no acompañan al parámetro. Aquí lo pongo así porque sería un 0 Aquí se ve más claro en el otro lado sería un 0 la tercera coordenada. Entonces aquí el punto A 1 menos 2 0 y el punto E menos 2 menos 1 1 Bueno, pues con el A y el B podemos sacar el vector AB Recordar coordenadas de B menos las de A es decir menos 2 menos 1 1 menos 1 menos 2 0 y nos daría el punto vamos, el vector menos 3 menos 1 menos menos 2 1 y 1 Vale, pues ya tengo todo lo necesario para poder realizar este ejercicio con éxito. Primer paso vamos a ver si son proporcionales el vector UR con el vector US Bueno, pues se ve claramente que no porque no son proporcionales porque mirad vamos a marcarlo aquí con un con azul para que lo veamos para pasar de esta primera coordenada esta segunda de 1 a 2 hemos tenido que multiplicar por 2 sin embargo para pasar de esta de aquí a esta de aquí hemos multiplicado por 1 entonces no hay un valor constante que al multiplicar un vector por ese número me dé directamente el otro ¿de acuerdo? otra forma de verlo pues sería dividir pues hay gente que lo hace así sería por ejemplo V1 entre U1 tiene que ser lo mismo que V2 entre U2 que lo mismo entre V3 entre U3 es una forma de que ver y esto tiene que salir la constante en este caso como vemos no se cumple porque al dividir 2 entre 1 si me daría 2 pero 1 entre 1 me da 1 entonces ya aquí no se cumple entonces no existe un valor constante como no son no se cumple esta esta ecuación no existe una constante que multiplicada por un vector desde el otro no tiene la misma dirección y por tanto o son secantes o se cruzan son secantes o se cruzan bueno para diferenciar ahora si son secantes o se cruzan tendríamos que hacer el producto mixto de los tres vectores como indicamos para ver si forman o no volumen vamos a hacerlo UR UPS recordar el producto mixto es el determinante donde intervienen los tres vectores que se colocan en forma de filas o columnas yo los coloco en forma de filas y vamos a ver si me da cero o distinto de cero tendríamos aquí nueve más uno más seis diagonal secundaria menos dos y subparalelas este sería menos tres más tres y aquí sería menos nueve más nueve bueno esto va a quedar seguro distinto de cero vamos a ver cuánto quedaría diez dieciséis catorce diecisiete veintiséis es un valor distinto de cero y por tanto forman volumen es decir que R y S se cruzan bueno pues ahora lo representaremos en GeoGebra y podremos comprobar que el resultado obtenido es el adecuado de acuerdo bueno estaba aquí repasando vale está todo correcto sí vamos a realizar la representación en GeoGebra entonces ¿qué tendremos que hacer para representar en GeoGebra? pues tenemos que escribir las rectas en forma vectorial o en forma paramétrica vamos a hacerlo en este caso en forma paramétrica lo único que ocurre que aquí el parámetro conviene llamarle x en vez de lambda porque es más cómodo a la hora de escribir vale esta sería la coordenada paramétrica digamos la ecuación paramétrica de la de las x en la primera recta menos 2 sería más lambda yo vamos a poner más x y la última pongo una coma para separar las diferentes ecuaciones 3x bueno pues esta sería la recta R vamos a hacer lo mismo con la recta S la primera sería x es igual a menos 2 más 2 lambda pues yo le voy a marcar menos 2 más 2 x coma y pasamos a la segunda que era menos 1 más lambda es decir menos 1 más x y pasamos a la última coordenada sería 1 menos 3 lambda 1 menos 3 x vamos a intro y vemos que son rectas que se cruzan vale estarían situadas en planos diferentes serían rectas y todas en planos diferentes que nunca se llegarían a cortar de hecho estarían situadas en planos paralelos tal cual hemos representado bueno pues vamos a borrar y pasamos al apartado B en este caso tendríamos las siguientes rectas la recta R que me la dan en forma implícita 2x más y menos z igual a 1 y la otra ecuación x menos 2 y igual a 0 y la s la vuelven a dar en forma paramétrica que es la forma más cómoda menos 2 más 2t y es igual a menos 1 más t y z es igual a 1 más 5t bueno de la recta S y procediendo igual que en el ejercicio anterior podemos obtener de forma muy rápida Ups y el punto B bueno Ups recordar los coeficientes que acompañan al parámetro sería el 2 1 5 y las coordenadas del punto B menos 2 menos 1 1 menos 2 menos 1 1 vamos a la recta R yo lo paso paso las ecuaciones implícitas a ecuaciones paramétricas porque me resulta más cómodo se puede trabajar directamente con la forma implícita pero para mí me supone más fácil pasarlo a la otra ecuación bueno yo voy a decir que y es lambda y de la segunda ecuación voy a obtener entonces que x menos 2 lambda es igual a 0 y así obtendría que x es igual a 2 lambda entonces ahora vamos a la primera y tendría 2 por 2 lambda que es lo que vale la x más y es decir más lambda menos z es igual a 1 entonces de aquí despejaremos la z y la z me quedaría que tendría 4 lambda más lambda 5 lambda menos 1 es decir que la recta R en forma paramétrica sería x es igual a 2 lambda y es igual a lambda y z es igual a 5 lambda menos 1 es decir que U sub R sería 2, 1, 5 y el punto A sería el 0, 0, menos 1 bueno vamos al primero de los pasos es decir vamos a ver si son proporcionales U sub R y U sub S y en este caso se ve que sí de hecho son iguales ¿veis? tendríamos por aquí U sub S y aquí U sub R como son iguales pues tienen la misma dirección consecuencia las rectas van a ser o paralelas o coincidentes entonces necesitaremos ahora calcular el vector AB para ver si este va a volver otra vez a tener la misma dirección o no bueno pues recordar coordenadas de B menos las de A vamos a escribirlo menor 0, 0, menos 1 y vamos a obtener que AB menos 2, menos 0 sería menos 2 menos 1 y 1 menos menos 1 2 ¿de acuerdo? vamos a ver si estuviera está todo bien calculado ¿sí? bueno pues nos quedaría así entonces vamos a ver si AB es proporcional al vector U sub R pues si nos fijamos en los dos vamos a ponerlo aquí en otro color este sería AB y sí que me cumple que la primera y la segunda coordenada son proporcionales como veis estarían multiplicadas por menos 1 sin embargo la tercera coordenada este de aquí el 2 multiplicado por el menos 1 no me daría 5 con lo cual no son proporcionales no ser proporcionales son R y S paralelas bueno vamos a representarlo con GeoGebra como hemos hecho anteriormente y comprobamos que realmente son rectas que van a ser paralelas ¿de acuerdo? entonces recordar que para representarlo en GeoGebra lo vamos a escribir en la forma paramétrica vamos con ello vamos aquí a GeoGebra y vamos a ir escribiendo las ecuaciones de las rectas de la recta R era 2 lambda es decir 2X luego era lambda X y luego la 5 lambda menos 1 que tendría la recta R vamos con la recta S abrimos paréntesis y sería menos 2 más 2X coma menos 1 más X coma y la tercera coordenada 1 más 5X le damos a intro y podemos ver de forma perfecta que las rectas son paralelas están situadas en un mismo plano y no se van a llegar a cortar nunca por lo cual lo hemos realizado en el apartado B de forma correcta bueno vamos a borrar y pasamos al apartado C además te recuerdo que si te gustan estos vídeos y aprecias mi trabajo te agradecería mucho que te suscribieras al canal para que pudieras seguir recibiendo nuevo contenido y te notifiquen cuando se suba un nuevo vídeo al canal bueno pues vamos al apartado C tenemos la recta R en forma vectorial y la recta S otra vez en forma paramétrica bueno lo vamos a copiar aquí y vamos a pasar bueno en este caso ya en la forma vectorial va a ser muy sencillo vamos a escribir aquí las ecuaciones ya nos están dando el punto que es el 101 y el vector pues igual el 4 menos 2 menos 6 y la recta S la vamos a poner aquí debajo tendríamos que X es igual a 5 más 2 mu y es igual a menos 2 menos mu y Z es igual a menos 5 menos mu vale pues vamos a hacer igual que antes obtenemos los vectores directores de cada recta y un punto de cada una de ellas de U sub r 4 menos 2 menos 6 sería esto de aquí es decir lo que va acompañando al parámetro y el punto A pues es el 101 vamos a hacer lo mismo con la recta S U sub S 2 menos 1 menos 1 y el punto el punto B 5 menos 2 menos 5 ya que estamos vamos a tener el vector AB que luego me va a venir bien para realizar el ejercicio pues recordar 5 menos 2 menos 5 menos 1 0 1 es decir el vector AB sería el 4 menos 2 menos 6 bueno pues con todo esto vamos al primer paso vamos a ver si U sub r y U sub S son proporcionales vamos a ver nos vamos a fijar en ambos vectores vamos a poner aquí en amarillo para verlo bien U sub r sería este U sub S este como vemos no son proporcionales porque si divido 4 entre 2 me daría 2 menos 2 entre menos 1 me da 2 pero menos 6 entre menos 1 me da 6 con lo cual no son proporcionales y por lo tanto no tienen la misma dirección es decir que van a ser secantes o se van a cruzar como distinguíamos si son secantes o se cruzan pues determinando el volumen que formaban los tres vectores vamos a calcular producto mixto A, B, U, R y U, S recordad lo escribíamos en filas poniendo cada vector en una de las filas del determinante 4 menos 2 menos 6 y 2 menos 1 menos 1 bueno esto va a dar 0 ¿por qué se queda 0? porque tienen dos filas iguales la fila 1 y la fila 2 son iguales y aplicando propiedades de determinantes da 0 el que no me crea o el que no esté seguro si esta propiedad se cumple o no únicamente es aplicar la regla de Sarros bueno al dar 0 implica que son secantes es decir que no forman volumen porque se encuentran situadas en el mismo plano bien podríamos calcular el punto de corte entre ambas rectas si para ello tendríamos que igualar las ecuaciones paramétricas de una recta con la otra recta y así obtendríamos el punto de corte entonces lo vamos a hacer voy a borrar esto de aquí para ganar un poquito de espacio y vamos a hacer o a calcular el punto de corte ya que ambas rectas son secantes bueno como os he dicho vamos a escribir las ecuaciones paramétricas de ambas rectas esta sería la recta R X sería 1 más 4T y sería menos 2T y Z sería 1 menos 6T entonces al igualar ambas ecuaciones bueno ambas no las tres ecuaciones obtendremos un sistema 5 más 2MU es igual a 1 más 4T menos 2 menos MU es igual a menos 2T y menos 5 menos MU es igual a 1 menos 6T bueno pues de la ecuación segunda obtendremos si despejo la MU sería sería 2T menos 2 vamos a cualquiera de las ecuaciones por ejemplo vamos a ir de abajo del todo a la tercera y tendríamos menos 5 menos 2T más 2 es igual a 1 menos 6T vamos a resolver esta ecuación y obtendremos un valor de T entonces el 6T lo pasamos al otro lado pasaría positivo 6T menos 2T 4T y aquí tendríamos menos 3 que al pasarlo al otro lado pasa positivo y pasaría como 3 1 más 3 4 entonces obtendremos un valor de T igual a 1 ¿qué hago con esto? pues lo vamos a sustituir en la ecuación de la recta R si te vale 1 pues obtendríamos que la coordenada X valdría 5 la coordenada Y valdría menos 2 y la coordenada Z sería menos 5 es decir vamos a ponerlo por aquí arriba P que es el punto de corte de R y S tendría estas coordenadas 5 menos 2 menos 5 bueno pues vamos a representarlo como hemos hecho antes en GeoGebra y comprobar que el resultado obtenido es correcto bueno ponemos aquí GeoGebra y vamos a escribir la ecuación de la recta R la ecuación de la recta S entonces la ecuación de la recta R sería 1 más 4X luego sería menos 2X y la tercera coordenada 1 menos 6X vale pues vamos ahora con la recta S la volvemos a escribir en forma paramétrica y sería 5 más 2X coma menos 2 menos X coma menos 5 menos X bien y vamos a escribir las coordenadas del punto de intersección de las rectas que tendríamos aquí el 5 menos 2 5 abrimos paréntesis 5 coma menos 2 coma 5 a ver pues tiene hemos tenido que escribir mal alguna coordenada porque no coincide el punto de corte así que vemos que las rectas se cortan pero vamos a revisar a ver si lo hemos calculado bien vale me he dado el valor de T igual a 1 T igual a 1 5 menos 2 y menos 5 bueno vamos a revisar a ver si hemos escrito bien las dos las ecuaciones de las dos rectas vale aquí sería 1 0 1 4 menos 2 menos 6 5 vale aquí estaría el fallo me he olvidado el signo menos ahora veis que sí que coincide bueno pues como podemos ver rectas secantes y el punto de corte el que habíamos calculado estaba bien calculado solamente que se me había olvidado marcar el signo menos en la coordenada Z bueno pues también ejercicio resuelto con éxito vamos a borrar bueno GeoGebra que os da diferentes opciones veis se puede mover si lo empiezas a crear el giro se sigue moviendo vamos a con el último apartado que era el apartado D vamos a subir aquí arriba y lo vamos a escribir aquí vamos a borrar aquí rápidamente y escribimos aquí el apartado D en este caso nos van a dar las rectas la recta R en forma continua y la recta S otra vez en forma paramétrica bueno entonces como las tenemos aquí vamos a copiarlas la recta R sería x es igual a menos y es igual a z y la recta S forma paramétrica x es igual a menos t y es igual a t y z y z es igual a menos t bueno aquí aunque no indican nada recordar que podríamos escribir como denominador 1 ¿por qué lo digo? porque así podemos sacar las coordenadas del vector U sub r que me vendría bien entonces U sub r son precisamente las coordenadas del denominador de cada una de estas ecuaciones cuidado porque la segunda es negativa ya que esto habría que igualarlo como con lambda y la segunda coordenada sería menos y vamos a ponerlo bien porque aquí estaría sería 1 menos 1 1 bien el punto sería el 0,0,0 recordar que para pasar de la ecuación continua a la paramétrica es como igualar cada una de estas ecuaciones con lambda es decir x partido de 1 es igual a lambda y sacaríamos una menos y que ahí estaba el fallo que había cometido inicialmente es igual a lambda menos y partido de 1 es igual a lambda y z partido de 1 es igual a lambda vale y de aquí sacamos las tres ecuaciones paramétricas la recta s ya la tengo en paramétricas u sub s sería el menos 1 1 menos 1 y el punto b el 0,0,0 con lo cual el vector ab muy fácil de calcular es el vector nulo el 0,0,0 bueno pues procedemos primero vamos a ver si son proporcionales que se ve que u sub r es igual a menos u sub s son vectores opuestos porque si multiplico por menos 1 un vector me da el otro con lo cual o son paralelas o coincidentes bien como veíamos si eran paralelas o coincidentes pues tendríamos que ver si el vector ab es proporcional a cualquiera de los dos vectores u r o u s que podemos ver aquí pues que sí porque si la k vale 0 en este caso ab es 0 veces el vector u r con lo cual son proporcionales y serían r y s coincidentes coincidentes de acuerdo habríamos visto con esto los cuatro casos vamos a representar el longevo gebra que sería x menos x y x para la recta r x aquí estaría x menos x coma x esta sería la representación de la recta r y de la recta vamos a ponerlo aquí la recta s abrimos paréntesis y sería menos x x y menos x la representamos y como vemos geogra únicamente me representa una recta porque las dos serían la misma si marcamos o desmarcamos alguna de ellas vemos que siguen coincidiendo bueno pues un ejercicio bastante completo para repasar ecuaciones de la recta y sobre todo para estudiar la posición relativa entre rectas es un ejercicio bastante habitual en la EBAU y contenido de la materia de matemáticas de segundo de bachillerato matemáticas 2 bueno pues espero que el vídeo os haya resultado de utilidad si es así suscríbete al canal para seguir recibiendo nuevo contenido y nos vemos en el siguiente vídeo que las mates te acompañen hasta luego y y y y y y